Buenas tardes a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General Asesores. Estamos en el seminario de cada miércoles con GKFX, en el que haremos un repaso a los principales activos financieros, índices, forex, materias primas y acciones. La mayoría ya me conocéis. Dirijo bolsageral.es desde hace más de 10 años. Además, soy profesor en la FBusiness School y coautor del pequeño libro de los grandes inversores, nuestro único libro con Editorial Planeta, donde podéis aprender de los mejores inversores de la historia. Además, tengo la licencia operador de MEF por Bolsas y Mercados Españoles y un posgrado en productos financieros derivados por la FBusiness School y BME. Y soy profesor de la Escuela de Finanzas. Imparto el curso de Bolsa Presencial más completo en el norte de España. Dirijo la gestión de carteras en el Master en Banking and Finance de la FBusiness School y en el MBA también de la FBusiness School. En 2014 recibí la catedral de emérita por la Universidad Piloto de Colombia tras ser invitado al Seminario Internacional de Mercados por la Universidad Piloto de Colombia, donde contaron con un experto de cada país, latino, México, Argentina, Chile y España. Y para mí fue un honor haber sido elegido para hablar de mercados de los expertos españoles. Así que nada, vamos a empezar el repaso para aprovechar el tiempo al máximo con el IBEX, gráfico horario. Bueno, el IBEX hoy ha tenido una jornada de rebote, subidas de más del 1%, ha llevado el rebote al IBEX a la media de 200 sesiones. Ahí tiene la primera zona de resistencia a vigilar. En las otras dos anteriores ocasiones no pudo con ella. Vamos a ver si ahora es capaz de romper esa zona de resistencia, esa zona de la media. Y como soporte clave sigue siendo el mismo nivel que llevo meses comentando, que es este mínimo, el último mínimo creciente, 10.216. Ese sería el primer soporte realmente clave en la tendencia alcista de muy corto plazo en el IBEX. Y luego para medio plazo estarían los 9.236, que son los mínimos de este año. 9.236. De momento consolidando, lo cual era lógico después de una subida vertical. Y no lo digo ahora, sino que lo comentábamos por toda esta parte de la subida, que había subido muy vertical y en cualquier momento podíamos ver un descanso consolidación, porque no se sube en línea recta. De hecho, ya fue mucha la subida que tuvo el IBEX sin prácticamente descansos desde el mes de febrero. Y previamente, pues había tenido otro tramo de subida desde los mínimos de diciembre. Entonces, hubo una consolidación buena en el mes de enero, febrero. Luego se rompió al alza y a partir de ahí vino un movimiento muy fuerte, muy tendencial, que pedía a gritos un descanso en la subida. Y ahora la primera resistencia es la media 200, que está en fase descendente. Vamos a ver si puede con ella. Veremos ahora que hay otros índices que apuntan a más subidas y que han hecho estructuras. En cambio el IBEX no ha activado ninguna estructura clara, que nos avise de más subidas. Sí lo veremos hoy en otros índices. En cuanto al Eurostox 50, la bolsa europea, y no se ha cerrado, el gap de macro no se cerró, se tapó, gran parte del hueco, pero no se llegó a cerrar en el IBEX. Y si miramos el Eurostox, pues justo se ha frenado ahí, en el cierre del hueco. La verdad que ha sido impresionante, como han ido justo, en el caso del Eurostox, al hueco de Macron de las elecciones francesas. Y en el caso del Eurostox, intentando romper la media 200, que todavía baja, y tiene resistencia la directriz bajista roja, que amagó con superar en dos ocasiones, no acabo de confirmar, y vamos a ver si ahora es capaz de superarla, ¿no? Y si la deja atrás, pues ya todo apuntaría a otro tramo de subida. Y la clave, pues realmente lo importante en una tendencia alcista no es el nivel que hay por arriba. La clave en las tendencias alcistas están los niveles por debajo, porque mientras no se rompan mínimos crecientes, la tendencia es alcista. Me explico. En una tendencia alcista, lo importante no es que aquí vaya a superar este nivel, que está bien, porque confirma que sigue subiendo. Pero la clave para que la tendencia siga alcista es que no pierda el mínimo. O sea, la clave nunca está en ver dónde está la resistencia, no, la clave está en ver dónde está el soporte. Eso son las tendencias alcistas. Y en las bajistas lo contrario. En las bajistas, la clave es romper resistencias, para que cambie la tendencia. ¿De acuerdo? Así que, bueno, mientras mantenga mínimos crecientes, no hay ningún síntoma de deterioro en el Eurostox. El mínimo creciente era este, luego pasó a ser este, y el último que hemos marcado en los últimos meses es este, 3.407, que de momento no ha roto. Esto es una simple consolidación de momento, con un primer soporte en 3.407, y luego para medio plazo 3.214. Seguimos. Pasamos al DAX, a la bolsa alemana. Bueno, en el caso del DAX, aquí sí que ha habido estructuras. Primero rompió a la baja un canal, cumplió el objetivo de ruptura de canal, y hemos avisado esta semana de un doble suelo rectángulo en el DAX, el objetivo 12.663, 12.665, ¿de acuerdo? 12.665, el objetivo por rango lateral o rectángulo que ha activado el DAX. Aquí sí que fijaos que hay una estructura, ¿no? Hay un suelo bastante claro en el DAX, se rompe por arriba, y por lo tanto aquí sí, en el IBEX no, pues no hay ninguna estructura muy clara, pero en el DAX sí podemos marcar esta estructura y bueno, parece que lo ha cogido con fuerza, ¿no? Tras un primer intento de quiero y no puedo, reguló un poquito más indicadores, y ya con los indicadores más descargados, pues este segundo intento ya es el definitivo, ¿no? Seguramente se va a ir a buscar el objetivo. En cuanto al FUTSI, la bolsa de Reino Unido, el FTS100 en gráfico horario también, también aquí tenemos un rectángulo roto al alza, igual que el del DAX, sí que es verdad que está menos fuerte el FUTSI, está más fuerte el DAX o sobre todo la bolsa italiana, que lo que decíamos esta semana a nuestros clientes es que de buscar largos compras en algún índice, le recomendábamos que de buscar compras se buscaran en Italia, en el MIP, porque era el índice que mostraba más fuerza, ¿no? En el caso del FUTSI tenemos un rectángulo objetivo 7.470, objetivo que está activado, y veremos si se acaba cumpliendo. Y primer soporte, 7.302, que es el mínimo de ese rango lateral que ha roto al alza, por cierto, 3 apoyos abajo, 3 toques arriba o 4, la verdad que es impresionante, muy bonito la estructura del FUTSI. No, es que el análisis técnico, el análisis técnico es una maravilla, si se aprende a aplicar. Obviamente ningún método acierta 100% de las veces, y el análisis técnico tampoco. El análisis técnico no es infalible, ¿de acuerdo? Pero sí que es una gran herramienta para invertir y buscar estrategias y oportunidades de inversión con una ecuación rentabilidad-riesgo aceptable y esperanza matemática positiva, ¿de acuerdo? Eso sí que lo podemos lograr usando análisis técnico. Usándolo bien, obviamente, ¿no? Yendo a favor de la tendencia y buscando estrategias o estructuras con altas probabilidades de éxito. ¿Vale? Eso es la clave. El usar un método, un sistema que tenga esperanza matemática positiva. ¿Cómo es el análisis técnico? Si a eso le añadimos gestión del riesgo, pues se pueden hacer las cosas bien y ganar dinero, ¿de acuerdo? El Futsi rebota tras cumplir un segundo bajista y está dentro de una consolidación que a su vez está dentro de un mercado claramente alcista. Tiene un pequeño soporte de 7.302, pero el soporte clave sigue estando en los 7.093. Soporte clave de corto-medio plazo. 7.093. Y luego para medio plazo, los 6.678 puntos. 6.678 puntos. ¿De acuerdo? Esos serían los niveles a vigilar en el Futsi. Pasamos a la bolsa italiana, que también tiene una estructura muy interesante. La bolsa italiana también ha hecho un rango lateral. Por eso el análisis técnico, si se hace bien, es muy potente. Porque lo que le digo siempre a mis alumnos es que tenemos que buscar estructuras que sean fiables, que sean claras y si es posible todavía añade más fiabilidad que de repente te den señal de compra a la vez 3 o 4 índices. Si solo te lo da uno, pues a lo mejor puedes desconfiar un poquito. Pero si te lo están dando 4 índices a la vez, fíjate como hemos hablado de un rango lateral en el DAX, hemos hablado de un rango lateral en el Futsi, hemos hablado de un rango lateral en el MIB. O sea, ya son 3 índices con la misma figura. Y los 3 lo han roto por arriba. La más clara es la de Italia, porque lleva más tiempo formándola. Y por lo tanto es la más fiable. Y como es el índice que dio más muestras de fuerza estas semanas, fue el que hemos comentado a nuestros clientes que es donde de buscar compras sería el ideal. También digo siempre que no sería adecuado operar con Forex o CFDS en índices, salvo que tengamos un mínimo de experiencia y tengamos un método probado y testeado. Lo primero hay que probarlo en demo. Si queréis ganar dinero en bolsa, os digo una cosa, he hablado a lo largo de estos más de 10 años en bolsa general y además siendo profesor de la F Business School, donde forma muchos gestores y directivos de Galicia. Durante estos últimos 8 años que llevo en la F Business School como profesor, he formado a más de 2.000 alumnos y he hablado con más de 10.000 traders. Y tengo muy claras las fases por las que pasa un inversor. Entonces, yo siempre recomiendo lo mismo, para que tengáis oportunidades de éxito y de ganar dinero en bolsa y para hacer las cosas bien, primero habría que formarse, investigar, leer, hacer algún curso de calidad, escapar de cursos de hotel de dos horas, escapar de trileros que os quieran prometer un salario en la bolsa, un jornal o que os quieran llevar al scalping, al intradía o a las opciones binarias. Esto es típico de amas de casa forraros haciendo intradía y toda esta morralla que hay, que hace 5 años no la había, pero en los últimos 3 años, pues la verdad que ha habido como una invasión de trilerismo en el mundo de las finanzas. Entonces, escapar de eso en la primera etapa de formación, después ya no hace falta que os diga que escapéis, porque vosotros mismos ya os vais a saber distinguir. El problema, cuando un inversor es novato y si se le dan un poco regular las matemáticas, pues a lo mejor puede acabar enganchado si tiene un poquito de codicia por cualquier trilero o estafador. Pero después, cuando ya aprendéis un poquito, habéis leído algunos libros buenos, americanos, y ya sabéis quién sabe, quién no sabe, y bueno, pues habéis escapado, digamos, de la primera oleada de marketing que va buscando al novato, el marketing para novatos que es muy potente y que está, pues, plagado de estafadores. Una vez ya pasáis de esa etapa, ya es más fácil. Pues ya empecéis a saber quién sabe, quién no sabe. Me preguntáis también antes, y así lo enlazo con esto, cómo conseguir el pequeño libro de los grandes inversores. Es muy fácil. Lo tenéis en Amazon, por ejemplo. Además de que lo podéis encargar en cualquier librería de España, Corte Inglés, FNAC. Se puede contratar o comprar a través de cualquier país del mundo a través de Amazon, ¿de acuerdo? Así que os dejo ahí el enlace, porque me preguntaba por esto, Salvador. Ahí que me lo preguntó ahí al principio varias veces. Ahí se lo dejo. Tienes el enlace en el chat del seminario, ¿vale? Lo tienes ahí en el enlace, en el chat. Y lo que decía, ¿no? Cuando ya llevas un tiempo, pues ya sabes distinguir. Pues ya en vez de fijarte en trileros, o en gente en Facebook, o en redes sociales que te quiere vender motos y milongas y rentabilidades imposibles, pues ya te empiezas a fijar en cambio en los mejores, ¿no? En Warren Buffett, en Peter Lynch, en Charlie Munger, en Howard Marks, en García Paramés, en Jess Livermore, en Larry Heade, en William Eckhart. Te empiezas a fijar en los que de verdad saben, ¿no? Y de los que podéis aprender. En España, pues la mayoría, hay más gente que lee libros basura, libros que no valen para nada, que gente que lee libros de calidad de grandes autores y gestores, ¿no? Y de gente con gran experiencia. Pero es porque, precisamente, en la primera etapa no sabes nada. Y como no sabes nada, pues en la primera oleada de marketing que te llega, pues te empiezas a enganchar a esa basura, ¿no? A esos reclamos de arte rico en una semana, o forrate en dos días, o vive del scalping, o trading para más de casa, o, bueno, es el típico tío en un Ferrari, todas esas cosas, opciones binarias, bueno, toda esa basura que rodea el tema de las finanzas. Yo duermo muy bien por las noches porque, como decimos la realidad, la realidad de la bolsa, Warren Buffett gana al año de rentabilidad media porque no gana siempre, pero de rentabilidad media anual tiene un 23% al año y está considerado el mejor inversor de la historia. Luego hay novatos que dicen, no, David, pero es que eso es porque es inversor. Siendo trader se gana más. Si se gana más siendo trader, vamos, es que no debería de estar explicando esto porque debería ser tan obvio que yo no tendría que estar explicando esto, pero, desgraciadamente, hay que explicarlo, ¿no? Porque tengo estadísticas de la gente que queda enganchada o que prueba apalancamientos de 1 por 200. Hoy me leí un estudio sobre los traders y quedé asustado, ¿no? Un porcentaje enorme usa un apalancamiento de más de 1 por 200. 1 por 200. O sea, a mí me parece increíble, pero bueno, es así, ¿no? Tengo por aquí apuntadas, me parece, algunas estadísticas. Vale, el 80% de los operadores en España que operan con CFDs y Fores lo hacen desde un smartphone o tablet. Bueno, ya medio ludopatillas, ¿no? Casi habría que decir, ¿no? Porque yo creo que trabajar sentado desde un despacho da mucha más tranquilidad. El 32% de operadores de CFDs creen que el apalancamiento es un beneficio, ¿vale? Del CFD y del Forex. El uso de un apalancamiento superior a 10 a 1, o sea, arriesgar 10 veces más de lo que inviertes, un 58% de los operadores de CFDs y un 62% de operadores en Forex usan un apalancamiento superior a 10 a 1. Vale, un 60% de media, un 58% en CFDs, un 62% en Forex. El apalancamiento 200 a 1, ¡ojo, eh! 200 a 1. Lo usan un 20% de operadores en divisas en España y un 17% de operadores de CFDs. De la gente que opera en estos apalancados, el 68% de nuevos inversores usan análisis técnico y el 70% no de los nuevos, sino en el total, un 70%. En los que operan apalancados, el 70% usa análisis técnico. Un 32% usa el análisis fundamental entre los novatos que se apalancan y usan su intuición, su intuición, la intuición de un novato, ¿eh? Porque claro, si fuera la intuición de Warren Buffett, que lleva 55 años en esto, o 70%, lleva 55 gestionando, pues digamos que sería una intuición válida, ¿no? Pero la intuición de un inversor que lleve dos o meses o cinco meses, ya me diréis vosotros de qué sirve, ¿no? Bueno, sirve para perder dinero. Y bueno, tengo algunos datos más, pero ese sería un pequeño resumen. Las conclusiones son un poco las que yo me imagino, las que me imaginaba, las que conozco. La mayoría de inversores se van a arruinar, novatos, usando apalancamiento, con CFDs, Forex y opciones binarias. Los de opciones binarias se van a arruinar todos. Y los de CFDs y Forex, pues se van, bueno, todos no, en opciones binarias, el broker de opciones binarias gana mucho dinero. O los comisionistas, las garrapatas, que viven de las comisiones del cliente. Esos también van a vivir bien. Me refiero a los que operan con ellas. Y con CFDs y Forex, no todos, pero sí un porcentaje alto. La CNMV lanzó una advertencia de que el 80% de inversores perdía usando CFDs. Pero también yo añadiría que el estudio está un poco sesgado. Creo que pierden más del 80%, pero supongo que la advertencia era para advertir de que el CFD es complicado. Pero yo añadiría que con futuros la estadística debe ser igual. O sea, que el problema no es el CFD. El problema es el operar mucho sin tener un plan de trading. Un inversor novato debería de empezar la casa por el tejado. Primero formarse. Luego operar en demo. Formarse, por cierto, con algún trader o inversor o gestor que tenga experiencia. Pues oye, Bolsa General, que llevamos 15 años y con la web, con nuestra web, llevamos más de 10 formando inversores. Pues ahí hay un histórico largo. Y de ahí para arriba. Cursos de hotel. Ninguno. Eso, oye, pues si vas a una conferencia o gratuita o ya aprendiste algo y quieres ir a otra conferencia, bien, pero nunca te vas a formar con 4 horas en un hotel. Vale, eso es imposible. Entonces, escapar de eso, escapar de trileros que os prometan una rentabilidad en un mes que no logra Warren Buffett en 10 años, obviamente esto es ridículo. Porque, claro, luego hay gente que dice, no me quites la ilusión. No es quitar la ilusión. Yo si te veo tirarte de la ventana de un vigésimo piso, le quito la ilusión a una persona que se va a tirar de un piso número 20 diciendo, no me va a pasar nada. ¿Creéis que le quito la ilusión si le digo que no se tire que se va a hacer daño? Que soy pesimista. No, David, es que me estás, es que claro, me estás quitando la ilusión. Le quito la ilusión al que se va a tirar de un piso número 20 porque se cree Superman y cree que no le va a hacer daño. Imaginad a alguien que vive de empujaros de un piso número 20 al vacío. Imaginad que hay gente que gana ponle 20.000 euros al mes por empujar a gente y decirle no te preocupes te vas a tirar de un edificio y no te va a pasar nada aunque tenga 20 plantas. Y por cada persona que va empujando pues hace que al final de mes gane 20.000 euros esa persona. Imaginaos a alguien sin escrúpulos que se dedica a eso. Y llega una persona que dice oye con sensatez sentido común y le dice oye no te tires porque son 20 plantas y te vas a hacer daño. y no sabes volar. Es que no sabes volar y te vas a te vas a hacer daño. Y entonces el claro el que empuja al al iluso el que empuja al inocente al incauto dice oye me los están espantando ¿qué uso? voy a usar un poco de cuachín y dice que nadie te diga que tus sueños no se pueden conseguir. es de mediocres no poner obstáculos a nuestras metas sigue siendo un iluso el que se tire de arriba. Yo creo en el esfuerzo creo en la superación creo en la disciplina creo que si lo intentas de verdad las cosas se consiguen al menos a mí me ha funcionado pero he he sufrido he evolucionado han pasado años he estudiado mucho he investigado mucho he he cometido muchos errores peleado y peleado y peleado y entonces pues al final llega el éxito llega un momento que sí que es verdad tienes éxito pero lo has lo has peleado esta gente que se dedica a vender el éxito repentino de te voy a hacer rico sácate un salario son sinvergüenzas vale David estás ganando enemigos hombre también me gano enemigos si digo que Hitler no me gusta o no me gustan los nazis o no me gusta los asesinos ni los violadores y claro los violadores se van a enfadar contigo y los asesinos sí claro es que hay gente mala yo no le voy a gustar a todo el mundo pero considero que hay cosas que están mal y como mucha gente que viene a estos seminarios están empezando pues yo prefiero avisarles de lo que se pueden encontrar vale o sea que yo creo que con esto deberíais de tenerlo claro y termino ya con una cosa más y sigo viendo gráficos que os voy a enseñar muchos y quiero que veamos ahora el del MIB que está interesante pero voy a terminar con una cosa sentido común vale hay gente que dice no Warren Buffett sí el 23% al año pero yo soy trader y un trader puede ganar más que un inversor se puede hacer trading y yo hago trading pero ¿qué estamos entonces llamándole a Warren Buffett? su normal lo estamos llamando idiota estamos pensando que Warren Buffett es un tonto un pobre diablo que gana solo un 23% al año y que si llega a conocer las opciones binarias podría haber ganado un 200% al mes pero es tonto Warren Buffett y en cambio Warren Buffett está en la lista Forbes entre los más ricos del mundo y no hay ni un solo trader de opciones binarias ¿me podéis explicar por qué? ¿hay algún defensor de los timos en la sala? ¿hay algún timador en la sala que me dé una explicación de por qué Warren Buffett está en Forbes entre los más ricos del mundo y no hay ni un solo trader de opciones binarias en Forbes entre los más ricos del mundo ¿me podéis explicar por qué? si es más fácil ganar dinero en el intradía que en el largo plazo ¿me podéis por favor decir por qué? yo si me a lo mejor estoy yo equivocado aunque lleve 15 años en bolsa haya investigado muchísimo y me tome esto muy en serio a lo mejor soy yo el equivocado pero si alguien me lo explica claro si nadie me da una explicación voy a pensar simplemente que os están tomando el pelo y que hay mucha gente que saca un sueldo muy bueno a costa de tomaros el pelo ¿vale? para el que nació pobre comenta Igor si Warren Buffett nació pobre para el que nació pobre lo peor que puede hacer es intentar multiplicar su dinero en un mes porque lo va a perder todo lo poco que tenga lo pierde entonces el que nazca pobre lo que tiene que hacer es intentar ganar dinero y poco a poco que es la única manera de ganar dinero lo del pelotazo tiene las patas muy cortas ¿vale? y se puede llegar a ganar mucho dinero empezando con poco dinero os he puesto un ejemplo estas semanas Amazon cumplió 20 años en bolsa a ver 20 años es bastante tiempo pero cuidado con esta estadística que os digo ahora si hubierais invertido 6.000 dólares en Amazon 6.000 ahora tendréis 3 millones de dólares ¿se puede ganar dinero partiendo de no demasiado dinero? regla número 1 de la inversión regla número 1 y esta que no se os olvide nunca cualquier persona que sea sensata y profesional os la va a decir o sea esto no es un mérito mío cualquiera os lo va a decir ¿vale? regla número 1 de la inversión no dediquéis a invertir capital que necesitéis tiene que provenir del ahorro entonces primero tenéis que ahorrar y luego invertir va así ¿vale? o sea que primero para invertir tenéis que ahorrar algo ¿cómo se ahorra? pues trabajando pues heredando hay muchas maneras ¿no? la normal es trabajando yo por ejemplo es lo que hice trabajé ahorré y luego invertí y no todos hemos nacido millonarios ¿eh? yo de millonario no tenía nada ¿vale? una clase media normal humilde y trabajando en un empleo que no me gustaba y bueno pues descubrí la bolsa y poquito a poco primero tuve éxito me crecí luego me llevé unos palos habituales cuando te crees que sabes y no sabes nada y después poquito a poco pues estudiando estudiando investigando investigando vas mejorando y vas consiguiendo resultados y el camino es largo y muy duro y la mayoría desiste y lo deja porque es muy difícil que tengas éxito a la primera ¿no? yo nací trader no, nadie nace trader o nací inversor experimentado no lo vas lo vas entrenando y lo vas mejorando nadie nace aprendido nadie nace piloto de avión nadie nace trader nadie nace cirujano sino que tienes que investigar estudiar puedes hacerlo de manera autodidacta pero te va a llevar mucho tiempo también ¿vale? y no perdáis tiempo con publicidad engañosa eso es lo que yo os recomiendo de hecho el gancho a lo que comenta Igor el gancho principal que usan esta gente de opciones binarias no hay ningún empresario ni persona con algo de dinero y con algo de formación y experiencia que se meta en opciones binarias o prácticamente no hay nadie ¿no? entonces ¿cuál es el perfil? buscan estudiantes amas de casa gente joven gente de países latinoamericanos que tenga un salario bajo que quiera lograr la libertad financiera y entonces les arrastran ahí y dicen mira ¿quieres cambiar de vida? ¿quieres una vida de lujo? ¿tienes poco dinero? pues la única manera es que lo multipliques con estos productos y los llevan a la ruina lo poco que tienen lo pierden porque es que es lógico ¿cómo vais a ganar un 200% al mes? pero tenéis ¿tenéis sentido común? si tenéis sentido común no vais a creer eso obviamente ¿no? entonces en bolsa se puede ganar dinero pero por favor sed sensatos ¿vale? y haced las cosas bien formación experiencia primero os formáis luego operáis en demo probáis ahí un método hasta que veáis que conseguís tener un sistema en el que confiéis que se adapte a vuestro perfil de inversión el que no tenga un método en bolsa general tenemos varios métodos ganadores os los podemos enseñar sin problema os formáis con nosotros luego hay que operar en demo siempre es bueno porque claro nosotros por ejemplo tenemos varios métodos que ganan dinero ¿no? desde hace un montón de años pero tienen rachas malas entonces la mejor manera de confiar en un método es que lo pruebes primero porque no es cuestión de confiar como un acto de fe ¿no? me compro compro ahora Santander o compro ahora Merlin Properties o compro Amazon o vendo el euro dólar ¿vale? ¿y por qué voy a entrar ahí? si no no sé si el sistema gana si no gana como suma las rachas como son las buenas rachas por eso es bueno que primero lo testees sepas cómo funciona y luego ya lo sigas con dinero real y empezaría incluso con dinero real con una pequeña parte de de tu capital dice Manuel todavía quedan esas personas sin escrúpulos sí bueno y y yo diría que cada vez hay más a lo mejor por la crisis pero cada vez hay más hace 10 años cuando empezábamos en bolsa general la verdad que no había ese mensaje de de intentar engañar al novato ¿no? de esta manera tan hay una pelea por enganchar al novato espectacular ¿no? y prometiéndoles rentabilidades imposibles parece como una subasta yo prometo el 200 al mes yo el 500 y la gente ¡ay! 500 bien me interesa te mando un correo ¿cómo te interesa un 500% al mes? pero alguien se cree que fabrican el dinero ¿sois conscientes? os digo una cosa sencillita ¿vale? y ya con esto termino si alguien fuera capaz de ganar el 200% al mes vamos a suponer que somos se nos dan más las matemáticas ¿no? y no tenemos experiencia y nos creemos cualquier cosa pero hacemos el cuento de la lechera muy sencillo si somos capaces de ganar un 200% al mes si empezamos con 1000 euros empezando solo con 1000 euros y ganando un 200% al mes en 20 años seríais la persona más rica del planeta y podíais comprar Estados Unidos os podíais comprar a Estados Unidos vosotros y seríais la persona con mucha diferencia más rica del planeta Tierra pero tranquilos que no tranquilos que no ha nacido nadie capaz de ganar eso ¿vale? criptomonedas el problema el problema claro el problema es que no sabemos que criptomoneda va a triunfar de aquí a 10 años ¿no? entonces son expectativas es verdad que bueno pues ahora está desde hace muchos años ya es Bitcoin la que triunfa más luego está Ethereum también como una criptomoneda muy conocida son las que más han subido Ethereum el año pasado ha tenido una subida y este año la subida de este año ha sido espectacular pero claro el que no es lo hacen subir mucho o han subido mucho precisamente porque porque había son expectativas ¿no? el problema es que claro no es una realidad cuando sea una realidad igual ya no suben tanto porque ya todo el mundo las estará usando entonces es mucho especulación y pueden y se van a mover mucho ¿no? de hecho el otro día hubo una barrida no sé si sois conscientes de esto que pasó la semana pasada o la anterior estos últimos días hubo una barrida en Ethereum de un 93% un flash crash con una caída de un 93% un 93% de caída en un minuto ah luego recuperó pero es un poco inquietante ¿no? yo prefiero irme a activos líquidos y activos que están yo como no busco dar pelotazos porque sé que a la larga se gana de otra manera se gana poco a poco es la manera de ganar se gana invirtiendo en valores muy líquidos en activos muy líquidos y hombre el que se haya metido ahí hace 3 años yo no le voy a reñir le voy a felicitar pero nunca metería en eso un porcentaje alto del capital de una persona ¿vale? nunca lo haría eso o sea si como diversificación y una pequeña parte del capital pues oye a ver si suena la flauta y sigue subiendo otros 3 años pues bueno tampoco lo veo una locura pero sabiendo que puedes aguantar tienes que aguantar a veces volatilidades brutales y que en cualquier momento puede venir una caída de un 30 o 40% ¿vale? o más y que no sabes qué moneda va a triunfar al final porque esto está en pañales ¿no? y va a depender de los bancos centrales va a depender de los bancos en general también de que se asumen las monedas como intercambio de pagos etcétera etcétera ¿no? de momento pues algunos comercios se está moviendo ya comercio mayorista en algunos casos se está hablando países que lo adoptan como posible moneda para canjes se está usando mucho como evasión de infiernos de infiernos monetarios como Venezuela con la devaluación de las monedas de allí pero bueno está un poco todavía en pañales eso ¿no? y por eso han subido tanto porque son expectativas entonces desde la nada ha subido mucho pero de momento son expectativas y veremos que acaba ocurriendo y cuál se impone porque hay muchísimas las que todo el mundo conoce pues Bitcoin sobre todo y luego Ethereum también pero es que hay decenas de criptomonedas decenas entonces ¿cuál va a triunfar? ¿cuál no va a triunfar? bueno vamos a seguir mi bolsa italiana gráfico horario este es el gráfico para mí más claro ahora mismo en el ultracorto de índices tiene un rectángulo roto al alza el objetivo de rectángulo pues como podéis ver serían los 21.765 así que mientras no pierda los 20.550 zonales creo que lo más probable es que acabe cumpliendo el objetivo por ruptura al alza del rectángulo soporte esos 20.550 zonales cierto soporte en la media 200 que está empezando a subir tras 4 o 5 semanas lateral y luego tendría soportes clave en los mínimos crecientes anteriores no ha perdido ninguno de esos soportes clave que llevo meses marcando en los 19.442 y 18.424 lo que vengo comentando estos últimos meses es que lo más probable es la continuidad de las subidas en los mercados que esto es una consolidación veraniega y seguramente para seguir subiendo bueno de hecho hoy el Dow Jones hoy el Dow porque Europa sí que ha descansado un poquito pero hoy el Dow Jones ha marcado máximos de toda la historia hoy el Dow nuevos máximos de toda su historia y el SP no los tiene lejos los tiene muy cerquita los máximos de la historia seguramente va a marcar nuevos máximos el SP sigue alcista primer soporte mínimos anteriores 23.52 y 23.22 y sigue con un tercer alcista pendiente desde hace meses para medio plazo que venimos comentando aunque los terceros no son tan fiables como los segundos objetivo 24.70 Nasdaq 100 sector tecnológico bueno en Nasdaq 100 marcamos una divergencia alcista y un objetivo en nuestro centro de traders objetivo ok análisis cumplido el objetivo era los 5.737 previamente se había anulado un rectángulo que veis aquí en amarillo para que veáis que no todas las figuras se cumplen en el análisis técnico no es infalible objetivo aquí fallido y previamente había cumplido dos figuras muy bonitas avisadas en el centro de traders de doble techo dos pequeños doble techos el primer soporte que os dije que era clave estos meses estos últimos dos meses os dije que el primer soporte clave en el Nasdaq eran los 5.568 porque era el mínimo anterior bueno fijaros que de momento no ha roto el soporte no ha pasado nada absolutamente nada estas semanas en el Nasdaq simplemente una consolidación pero no ha perdido el primer soporte importante 5.568 y el Dow Jones que como os decía antes está marcando nuevos máximos de toda la historia si en el MACD podrías marcar una triple divergencia una triple divergencia alcista en el en el Nasdaq ¿no? a la pregunta de de Pablo o sea que si hay doble y también la puedes marcar triple intuyo Pablo que has hecho nuestro curso de divergencias ¿no? me da la impresión si no te doy la enhorabuena ¿no? si has aprendido a usarlas por tu cuenta los indicadores y las divergencias te daría la enhorabuena en todo caso bien porque te hayas formado con nuestro mini curso de divergencias o por tu cuenta entiendes perfectamente el tema de las divergencias ah vale te formaste con nosotros ya me parecía ¿no? porque es raro ese nivel sin haberse formado en bolsa general bueno pues enhorabuena porque veo que lo has entendido a la perfección úsalas que es una herramienta fiable es un buen método ¿no? si lo combinas con otras herramientas pues todavía gana más potencia pero solo con eso ya tienes un método que gana más del 50% de las veces bueno en el caso del Dow Jones pues tiene el primer soporte el otro día decíamos que había dejado una vela con sombra inferior alargada entonces bueno pues en los mínimos de esa vela tiene cierto soporte 21.279 pero sobre todo decíamos que el primer soporte eran estos 21.157 para muy muy corto plazo y luego para corto plazo tenemos los 20.553 y la zona niveles ligeramente por debajo de 20.400 donde ha dejado dos pautas de velas de martillo desde las cuales pues ha venido una fuerte subida y luego estarían los mínimos crecientes de 19.677 y para medio plazo 17.883 17.063 y para largo plazo 15.370 15.450 continúo con los índices esto es el Dow Jones simplemente sin indicadores no os quiero enseñar nada que no sea el precio me podéis decir cuál es la tendencia del Dow fijaos os traigo hoy el gráfico lo he hecho a propósito limpito sin nada vale limpio de líneas limpio de indicadores solo quiero que me digáis qué tendencia veis aquí María Inés dice ascendente ¿me podéis explicar viendo este gráfico por qué hay gestores y analistas que están bajistas en la bolsa americana desde hace años? ¿alguien me lo puede explicar? voy a poner el zoom de los últimos 8 años de la bolsa americana voy a ponerlo desde que exactamente el punto donde en bolsa general avisamos que empieza la tendencia alcista es decir aquí aquí lo avisamos que empieza una tendencia alcista aquí ya la media de 200 sesiones empieza a subir y pasa a ser soporte y bueno pues no ha parado de subir estos últimos 8 años alguna persona me puede explicar porque yo no lo entiendo de verdad y mira que le doy vueltas salvo la única explicación que le puedo encontrar es el ego y luego puede ser falta de conocimiento pero en algunos casos si que veo que hay gente que sabe que tiene conocimiento pero en cambio está bajista entonces la otra explicación sería tener un ego demasiado grande para reconocer y decir las dos palabras que valen más dinero en bolsa las dos palabras que te dan más dinero en el mercado ¿cómo se pronuncian esas dos palabras? ¿cómo pensáis que se pronuncian las dos palabras que más dinero te hacen ganar a la larga en la bolsa? bueno esas dos palabras que dice Agustín me gusta ¿no? seguir tendencias pero hay una que todavía que todavía hay dos palabras que yo creo que son más importantes Trenfrien dice Miguel paciencia también eso todo es muy importante stop loss dice Vicente es parecido a lo que voy a decir ¿no? seguir precio dice María Inés tendencias mi amiga mira Pablo acaba de premio para Pablo ¿vale? encima el que había hecho el curso de bolsa general ¿no? me alegra además que seas tú el que ha dado en el clavo hay un montón de contestaciones y os digo todas están bien firmo todas las que decís análisis técnico seguir tendencia asumir pérdidas pero concretamente iba a decir exactamente las dos palabras que ha puesto Pablo que son me equivoqué me equivoqué son las dos palabras que más dinero te hacen ganar a la larga en el mercado porque si no eres capaz de reconocer el error y asumir tu error y tu pérdida cuando toca pues el error se puede hacer grande y grande y grande y grande y es una bola de nieve que puede llevarse todo la clave aquí está en que cuando ganas ganas mucho y cuando pierdas pierdas poco y para perder poco cuando pierdes es importantísimo que asumas los errores imaginaros un inversor que haya estado bajista desde el 2010 o desde el 2009 no ha sobrevivido se finí caput game over adiós se acabó bye bye bien arrivederci se quedó sin sin posibilidad de seguir en el mercado de seguir en este juego entonces es muy importante asumir las pérdidas cuando toca por eso hay que poner stops y es clave esta parte de la gestión del riesgo hay dos maneras muy buenas de gestionar el riesgo una es diversificando no poniendo todos los huevos en la misma cesta pues entrando en varios valores y otra es limitando las pérdidas y poniendo stops yo haría las dos a la vez vale diversificar porque no puedes aceptar siempre y por eso hay que diversificar y asumir pérdidas cuando toca es decir poner stops poner límite a tus pérdidas en cada operación bueno Dow Jones alcista desde hace 8 años David pero David pero no ha subido mucho sí pero también me dijeron me decíais esto aquí en 2011 yo vengo dando seminarios desde hace 8 años en todas las semanas y a mí en 2010 ya me decían David pero ya ha subido mucho claro en 2010 tenías este gráfico oye y había gente con razón que me decía desde 6.000 a casi 13.000 David no hemos subido ya mucho esto es así si vosotros si veis este gráfico y estáis empezando no hay gente novata que lo normal que es que piense que pensáis que piensa un inversor novato al ver este que ha subido mucho que ha subido demasiado ¿sí o no? está subida así tremenda y dice buf ahora es muy tarde ha subido demasiado ¿qué os dije en 2010 y 2011? cuando esto es 2010 y esto es 2011 ¿qué os dije? pues lo podéis comprobar en YouTube eso es lo bueno que hay hemeroteca hay más de 10 años de hemeroteca de bolsa general ¿qué os dijimos en 2009, 2010 y 2011? que la tendencia era alcista que había que estar en la bolsa americana que probablemente era el inicio de una tendencia alcista histórica y que el sector más fuerte en nuestra opinión podría ser el tecnológico bueno pues yo recibí comentarios vuestros en este chat dando seminarios que me decíais David aquí y aquí y aquí ¿no hemos subido ya demasiado? puede venir una caída y había analistas que decían cuidado que hay una burbuja que podemos caer han pasado 7 años y sigue pasando lo mismo David hemos subido demasiado ¿qué es demasiado? es que yo lo que no puedo lo que no puedo acotar matemáticamente no me sirve de nada porque ¿qué es demasiado? eso es subjetivo yo quiero cosas concretas ¿qué es algo concreto? pues algo concreto es la tendencia mínimos y máximos crecientes eso es concreto entonces hay que seguir la tendencia la media de 200 sesiones es algo concreto aquí bajó este periodo y lleva subiendo desde 2010 lleva subiendo 7 años y medio eso es concreto la media de 200 sesiones sube desde hace 7 años y medio y te está permitiendo seguir la tendencia eso es algo concreto ¿qué ocurre? si tú tienes un ego grande vas a querer adelantarte al mercado tú quieres ser más listo que el mercado tú no puedes ser como los demás tú eres más listo entonces si tú tienes un ego grande no te vas a conformar conseguir la tendencia esto es muy fácil mira la media sube pero estoy comprado esto es demasiado fácil yo quiero ser más listo que el mercado quiero adelantarme porque el mercado la media tarda en girarse entonces yo no quiero entrar aquí comprado en el Dow Jones a 10.000 puntos porque es muy tarde yo quería entrar aquí en 6.000 entonces si tienes un ego muy grande pues al final buscas giros cambios de tendencia y seguramente pues no pues no ganarás no ganarás perderás dinero entonces yo intento que ganéis dinero y sobre todo me esfuerzo mucho con nuestros alumnos a los que formamos y ayudamos y seguimos seguimos la sesión 6 horas al día con ellos en el centro de traders siguiendo los mercados a tiempo real y hacemos seminarios de formación de 2 horas martes y jueves estamos ahí pues esforzándonos al máximo para entrenaros como inversores para que intentéis ganar pero de verdad hay cosas que no son tan difíciles aplicad el sentido común y simplemente seguid la tendencia no queráis llevar la razón ni ser más listos que el mercado esto pasa incluso entre profesionales desgraciadamente no solo le pasa a los novatos pasamos ahora al SP500 indicio director de las bolsas mundiales bueno el SP500 también está en proceso de subida libre máximos de la historia sin señales de giro tremendamente fuerte y sin ninguna señal de cambio de tendencia voy a poner el SP que también está en tendencia alcista desde 2009 lo voy a poner en gráfico diario después de haberos enseñado lo que es una tendencia bueno el SP sigue alcista no hay señales de giro media dos tintaciones en fase ascendente ha cumplido el enorme objetivo que alguno me decía David pero no te pase una locura como va a subir el SP a 2430 si no se que inversor de mucha experiencia dice que va a caer de hecho uno de los que decía que iba a caer el año pasado cuando nosotros marcamos este objetivo era George Soros y claro yo al lado de George Soros yo no soy nadie pero yo sigo la tendencia yo siempre preferiré seguir la tendencia ¿por qué George Soros es un ganador? porque vendió cerró cerró la posición con muchas pérdidas no sé si perdió mil millones de dólares o algo así pero George Soros aunque perdió mil millones de dólares por buscar operaciones contra la tendencia en bolsa americana por hablar de burbuja y además de hablar de burbuja porque a veces hay mucho charlatán pero además de hablar operó según lo que él pensaba y abrió cortos ¿por qué Soros es un genio de la inversión? ¿por qué es un grande? ¿por qué creéis que George Soros es un grande de la inversión? se equivocó también me equivoco yo muchas veces se equivocó buscando cortos en Estados Unidos pero ¿por qué es un grande George Soros? a ver si a alguien se le ocurre dice Agustín cortar pérdidas no George Soros no sigue la tendencia pero tiene es fiel a su método eso sí que es perfecto lo que dice Francisco Javier deja correr ganancias también es correcto George Soros es un grande porque es fiel a su método y porque pronunció cuando vio que el mercado seguía subiendo él abrió cortos y cuando perdía mil millones de dólares pronunció las dos palabras que os dije antes ¿cuáles eran esas dos palabras? ¿qué dos palabras pronunció cuando cerró los cortos perdiendo mil millones de dólares? me equivoqué cerró la operación con pérdidas ¿qué hace un novato si pierden una operación? ¿la cierra o promedia mantiene porque tengo la razón yo no me equivoco el mercado me dará la razón aguanto y mantengo ya subirá ya caerá ¿os dais cuenta la diferencia entre un profesional y un novato desgraciadamente? la diferencia no es que el profesional acierte siempre los profesionales no ganamos en todas las operaciones yo pierdo muchas veces pero muchas pero muchas muchas pero gestiono el riesgo sigo un método sigo un plan y tengo un método que gana a la larga que tiene esperanza matemática positiva y no me emperro en ninguna operación no soy cabezón no quiero ser más listo que los demás eso es muy muy importante se habla poco de eso la verdad bueno SP500 subida libre sin ninguna señal de giro primer soporte media 200 directriz alcista principal y soportes mínimos anteriores 2083 1991 y soporte clave largo plazo 1800 zonales que era la parte baja de ese rectángulo que os propuse desde noviembre que os avisé en conferencias en radio en periódicos en seminarios como este en bolsagenal.es en nuestro foro en el centro de traders y que en redes sociales y finalmente se cumplió pasamos al Nasdaq 100 bueno el Nasdaq 100 tendencia alcista primer soporte media 200 sesiones 4.647 4.179 y mínimo creciente anterior de largo plazo 3.888 con el Nasdaq 100 somos positivos desde aquí fue el primer índice americano que nos dio señal de compra nos la dio en primavera los otros índices el DAO y el SP tardaron unos meses más en que os pudiéramos avisar que daban compra y desde entonces somos positivos dijimos que este cuando el Nasdaq estaba en mil y pico puntos decíamos que era el que le veíamos más potencial y bueno ya anda cerca de 6.000 vamos ahora al Nasdaq Biotechnology este tiene un objetivo activado pendiente porque el DAX el SP el DIBEX dividendo el Eurostop han cumplido los enormes objetivos que os propuse hace meses este todavía no tiene pendiente un doble suelo que veis ahí marcado en amarillo el Nasdaq Biotechnology objetivo 3.525 y aunque no paro de leer artículos que hablan de burbujas en la biotecnología y a un montón de analistas que dicen que va a venir un crash en la biotecnología y que son muy negativos con este sector pues yo viendo el gráfico que es algo objetivo vosotros que penséis que yo digo o que yo veo aquí la media sube ha roto una resistencia tiene un doble suelo pendiente que creéis que soy negativo como muchos analistas o como sigo un criterio objetivo y no quiero tener más ego que el mercado que creéis que soy negativo o positivo con el Nasdaq Biotechnology como pensáis que estoy con este mercado negativo o positivo creéis que tengo algún valor en mi cartera algún valor de mi patrimonio de este sector o que no tengo ninguno ¿qué pensáis? ¿es posible que tenga Celgene por ejemplo en cartera? vamos a ver Celgene vamos a ver Celgene estrategia del sistema que siguen pueden seguir nuestros clientes del centro de traders se actualiza todas las noches el sistema swing del centro de traders en acciones y os enseño esta estrategia que tenemos abierta desde hace dos meses que es Celgene bueno mes y medio más o menos es la última estrategia que hemos abierto me parece no bueno la última hemos abierto una hoy os la comentaré dentro de unos meses cuando se haya disparado de momento todavía no porque ser cliente de Bolsa General tiene que tener premio claro hace mes y medio avisamos de Celgene aquí y entramos ahí de momento está aquí y mantenemos me sigue gustando porque tiene un segundo alcista activado una estructura por Fibonacci siguiendo este método profesional de Fibonacci explicado paso a paso en el curso online de Bolsa General objetivo 144 dólares y tiene pendiente desde hace muchos meses un triángulo roto al alza figura de continuación hacia casi 150 dólares entonces soy positivo con Celgene que está dentro de un sector que es alcista vais viendo la manera de actuar de un profesional es decir va uniendo el puzzle encuentra un índice fuerte un sector fuerte un valor fuerte estructuras alcistas que apoyan la tendencia entonces vas a favor de la tendencia vas con estructuras alcistas y con las probabilidades a tu favor mientras no cambia la tendencia es una acción que puedes tener en cartera si cambia la tendencia y rompe el soporte imagínate que en vez de subir que es lo que está haciendo y dispararse el valor hubiera hecho esto imagínate que hubiera hecho esto yo que habría pronunciado aquí exactamente aquí que dos palabras habría pronunciado aquí tras haber comprado aquí a ver si adivináis que dos palabras habría pronunciado aquí tras haber comprado aquí y haber entrado nuestros clientes de Centro de Traders pues habría dicho me equivoqué pero de momento la cosa va bien y está el valor aquí y va la cosa perfecta lo positivo que si gano puedo ganar todo esto y si pierdo pues habría perdido esto entendéis la manera de un profesional ahora la clave no está en que aciertes siempre yo no acierto siempre pero sí que tengo un método estudio los gráficos le dedico a esto nueve horas al día desde hace un montón de años y intento mejorar cada día investigar y mejorar y tengo un método con esperanza matemática positiva sé lo que hago y eso es lo que tenéis que hacer seguir un método si no tenéis un método pues no hay problema en bolsa general tenemos varios métodos de inversión y os podemos ayudar seguimos pero siempre con sentido común y gestionando el riesgo vale tenéis que saber lo que hacéis bueno hemos visto el Nasdaq Biotecnology rápidamente un repaso expresa Europa IBEX 35 tendencia alcista sin señales de giro primer soporte 10.216 media de 200 sesiones y para medio plazo primer soporte los 9.234 puntos o sea que no hay absolutamente ninguna señal de debilidad ninguna señal de giro en el IBEX 35 ya os dije que el primer soporte 10.216 de momento no ha perdido ningún soporte en el IBEX dividendo pues más de lo mismo de hecho tiene una estructura de largo plazo muy muy alcista y apunta a más subidas y en el medio plazo pues se está tomando un respiro tras haber subido vertical y cumplido el enorme objetivo alcista que os propuse en octubre y que mucha gente no se creía hacia 27.500 decía David pero como va a subir hasta ahí bueno ha llegado casi a 29.000 y probablemente va a seguir subiendo primer soporte media de 200 sesiones y luego 24.000 puntos seguimos pasamos ahora al Eurostox 50 bueno Salvador como veo que tienes bastantes dudas casi es mejor que nos envíes un correo y te intentamos contestar las dudas que tengas esta es una plataforma que se llama Visual Chart pero te paso el enlace nos mandas un correo a bolsageneral arroba bolsageneral.es bolsageneral.es y mi equipo te contesta las dudas que tengas vale si te quieres formar y tomarte esto en serio pues te echamos una mano Eurostox 50 doble suelo activado cumplido ya y una vez cumplido pues una pequeña consolidación que sirve para regular indicadores la tendencia es alcista y no hay ninguna señal de cambio de tendencia el primer soporte que os marqué siguen siendo los 3407 de momento no se ha perdido y luego 3214 para medio plazo DAX alcista Futsi alcista en el Futsi soporte clave 7093 para corto plazo y un pequeño soporte de muy corto en la media 200 que es donde se está apoyando ahora en la zona de la media y corrige un poco descansó un poquito os avisé que iba a venir un descanso tras dos velas doji lápidas seguidas os dije en estos seminarios ahora va a tocar una caída de varias semanas un descanso y el primer soporte media 200 y luego 7093 de momento en la media al TIC parece que ya quiere subir si no pues luego estaría este soporte importantísimo de momento tampoco ha roto ningún soporte importante la bolsa italiana también alcista con los soportes que os marque antes voy un poco rápido porque vamos mal de tiempo y me voy al Nikkei que es el único índice de los seis índices importantes del mundo donde el año pasado os marqué gigantescos objetivos alcistas que todavía no lo ha cumplido al TIC el objetivo que os propuse 20.330 está casi cumplido lo ha acariciado le han quedado 19 puntos y me haría ilusión me gustaría que lo cumpla el TIC aunque bueno prácticamente está cumplido ese objetivo de casi 3.000 puntos y le han quedado ahí 19 puntos para llegar al TIC y primer soporte los 18.224 de momento tampoco hay ninguna señal de cambio de tendencia Forex Eurodólar bueno en el caso del Eurodólar primer soporte en la media de 200 sesiones a la que ha llegado hoy y este mínimo creciente anterior por cierto bonito el gráfico porque aquí os dejan una figura triangular bonita análisis técnico puro y duro consolida la subida previa con un triángulo sube consolida con un triángulo rompe el triángulo por arriba medimos la anchura del triángulo siguiendo el método de análisis técnico profesional son cosas muy básicas tampoco desvelo nada es una parte muy pequeñita de nuestro curso cómo se actúa con los triángulos cuñas triángulos ascendentes descendentes y simétricos aquí este es un triángulo simétrico lo rompe por arriba y cumple objetivo por ruptura de triángulo a partir de ahí pues corrige después de llegar a sobrecompra los indicadores por ejemplo el RSI llega a niveles de fuerte sobrecompra y le toca un descanso que de momento pues ya ha descansado a la media 200 ¿cuál es el primer soporte importante? el primero es este pero sobre todo es este 1.13 1.13 con 11 1.13.11 y en cuanto a la libra dólar vamos a ver la libra frente al dólar también en gráfico horario para ultra corto plazo y después veremos un par de acciones para terminar el seminario porque ya estamos fuera de tiempo lo he alargado un poquito porque llegué un poco tarde al seminario de hoy y lo estoy alargando pero ya estamos fuera de tiempo bueno en la libra dólar lo que vengo comentando a nuestros clientes es que vigiléis e incluso también lo compartí en mi twitter en arroba davidgalambolsa que vigiléis este canal bajista de consolidación y si lo rompe por arriba pues activaría objetivo alcista y si lo rompe por abajo activaría objetivo bajista es un canal clarísimo que une máximos y mínimos decrecientes y vamos a ver por donde lo rompe medimos la anchura del canal y en el momento que lo rompa activará objetivo en el medio plazo soy positivo con la libra dólar porque tenemos un gran doble suelo activado voy a poner el gráfico de libra dólar en diario y aquí veis os avisé ya cuando estaba en 1.21 1.22 que probablemente la libra estaba formando un suelo porque casi todos los expertos y analistas eran negativos con la libra os dije eso es un síntoma de que probablemente se está formando un suelo hay mucha negatividad así que estad atentos que probablemente se puede activar un doble suelo se confirmó el doble suelo el objetivo es 1.3545 y el primer soporte os dije que era la media 200 y curiosamente se ha apoyado ahí al TIC aquí os avisaba ha subido mucho puede corregir en cualquier momento pero tiene primer soporte en la media 200 y otro soporte en este mínimo de momento se ha parado en la media 200 y vamos a ver si desde aquí es capaz de seguir con la subida yo sigo siendo positivo con la libra dólar y de hecho en el Forex Day ante más de 100 inversores en la conferencia que diais recientemente hace menos de un mes como el evento se llama Forex Day aunque hablé de acciones e índices sobre todo de acciones quise traer una divisa un cruce y el ejemplo que puse de estrategia fue el libra dólar avisando de ese doble suelo así que bueno ojalá se cumpla y termino con acciones BMW que es una que vemos mucho muy habitualmente aquí BMW pues es un título que me sigue gustando de hecho lo llevo poniendo de ejemplo varios meses hay gente que me dice David me aburro porque no acaba de subir me decían hace una semana y dije eso es síntoma de que probablemente pronto vamos a intentar seguir con la subida pasó algo parecido aquí David no me fío no acaba de subir desde que lo dices no sube y entonces vino este tramo de subida ahora acaba de pasar más o menos lo mismo y yo creo que ahora va a venir otro tramo de subida tiene un doble suelo activado de medio plazo objetivo 9610 y solo cerraríamos nuestra posición en el valor si rompiera soportes el primer soporte es 7795 si lo pierde activaría doble techo pero yo no creo que vaya a ocurrir eso hasta que no lo no pierda ese nivel yo soy positivo solo dejaría de ser positivo si pierde ese nivel aplico lo que decía Charles Dow padre del análisis técnico una tendencia está vigente y es más probable que siga que cambie mientras no haya una señal de cambio de tendencia traducido en este gráfico de BMW es más probable que siga subiendo mientras no haya un cambio de tendencia y pierda 7795 vale bueno visto BMW hemos visto también Celgene y voy a terminar con BBVA bueno BBVA hay valores que me gustan más que BBVA pero bueno BBVA no tiene mal aspecto hay que vigilar a ver que ocurre con este rectángulo que está formando ahora en el muy corto plazo vamos a ver por donde rompe pero en el medio plazo apunta más subidas tiene un triángulo roto al alza objetivo que llevamos meses marcando hacia 850 que sería ir a la zona de resistencia y máximos de los últimos años donde tiene pues la resistencia de máximos del 2009 y la resistencia de máximos de 2014 y 2015 bueno hasta aquí el seminario de cada miércoles perdonad porque hemos estado mucho más tiempo del estipulado hemos terminado muy tarde pero espero que os haya ayudado que hayáis aprendido cosas nuevas que hayáis visto alguna oportunidad de trading y bueno pues ya sabéis que si queréis tomaros la bolsa en serio y vuestro dinero en serio tenéis a bolsa general encantadísimo de poderos ayudar y de formaros como inversores ya sabéis que nos podéis seguir desde hace más de 10 años en bolsagenal.es en nuestro foro gratuito y en redes sociales grupo bolsa general de linkedin en el facebook de bolsa general en mi facebook davidgalambolsageneral en el twitter de empresa arroba bolsageneral en mi twitter personal arroba davidgalambolsa en el canal youtube davidgalambolsa y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral arroba bolsageneral.es muchas gracias a todos muy buenas tardes y muy buen trading gracias a todos gracias a todos